al finalizar la primera parte del tutorial nos quedamos justo en este punto verdad bien pues ahora vamos a seguir con el forrado de los cuernos con tiras de papel de periódico para ello necesitaremos un montón de tiras de papel de periódico también vamos a utilizar cola casera o en grudo y el proceso es muy sencillo con ayuda de un pincel impregnaremos en la tira de papel tanto por un lado como el otro que quede bien embadurnada de cola y a continuación y con mucho cuidado iremos colocando cada una de las tiras sobre los alambres la idea es que las tiras de papel queden bien estiradas que no se vean rugosidades por lo tanto en un extremo hacéis una doblez y lo pegáis por la parte posterior con mucho cuidado sin tirar mucho porque podéis romper la tira y en el extremo opuesto haréis exactamente lo mismo por cierto si no sabéis cómo se hace la cola casera o en grudo arriba os dejo un enlace del vídeo en el que os explico cómo hacerlo de forma muy muy sencilla si queda alguna robustidad al colocar la tira podéis repasarlo aplicando directamente en grudo con el pincel o con el dedo y de la misma forma iremos colocando el resto de tiras hasta completar el cuerno eso sí tratando de solapar las tiras es decir que no se vean huecos de todas formas tampoco os preocupéis porque vamos a dar más de una capa de tiras de papel de periódico terminado el primer cuerno continuamos con el segundo otra alternativa para distribuir uniformemente la cola por toda la superficie de la tira es hacerlo directamente con los dedos hacia un lado hacia el otro y de esta forma os aseguráis de que está totalmente impregnada ahora ya es cosa vuestra elegir o el pincel o los dedos es una cuestión de gustos una vez que hayamos terminado la primera capa de forrado de los cuernos lo dejaremos secar completamente y una vez nos aseguremos de que esté totalmente seco vamos a realizar una segunda capa vamos a seguir el mismo proceso que hicimos antes sólo que ahora tenemos una ventaja podemos echar directamente cola con el pincel sobre la capa que ya teníamos seca antes de colocar la nueva tira pero evidentemente también tenemos que impregnar esa tira con el pincel como hicimos anteriormente y sobre todo muy importante ir superponiendo las nuevas tiras sobre las anteriores de acuerdo estupendo ya hemos finalizado la segunda capa de forrado de nuestros cuernos ahora ya sólo tenemos que dejarlo secar completamente yo en este caso solamente he hecho dos capas pero evidentemente cuantas más capas hagáis mejor que mejor mucho más fuertes quedará al menos tres o cuatro bien ya han pasado unas cuantas horas y tenemos nuestros cuernos totalmente secos yo aprovechado para poner un poco de pasta de papel en las dos puntas lo he hecho un poco a lo bruto pero no pasa nada porque más adelante las vamos a pulir arriba os dejo el enlace del tutorial donde se explico cómo hacer la pasta de papel como ya tenemos secos los cuernos ya los podemos poner en otra posición más cómoda para poder forrar las bases al igual que para la parte superior de los cuernos haremos dos capas de forrado de tiras de papel tal y como estoy haciendo intentad que los extremos de la tira del papel se solapen con la parte superior del cuerno de esta forma daremos continuidad a todo el conjunto y por fin ha llegado la parte más interesante el modelado con pasta de papel aunque ya os aviso que lleva mucho trabajo acordaros también que os dejé anteriormente un enlace del vídeo en el que os explico cómo hacer la pasta de papel casera pero no os preocupéis que también os lo dejaré al final del tutorial lo primero que tenemos que hacer es aplicar en grudo con el dedo o con el pincel en la superficie sobre la que vamos a colocar la pasta de papel posteriormente colocaremos sobre la superficie la porción de pasta de papel que creamos conveniente y le daremos forma pues con lo que tengamos yo en este caso estoy utilizando unas herramientas de modelado que en realidad son de pastelería pero me vienen fenomenal eso sí os aconsejo que sean de plástico porque este tipo de pasta no se pega a este material pero si al metal entonces buscad por casa seguro que tenéis elementos que os puedan servir y muy importante viste esto que estoy haciendo con el dedo estoy aplicando en grudo directamente sobre la superficie que acabo de modelar esto lo hago por dos motivos uno para que la superficie me quede más lisita más uniforme y dos para poder seguir trabajando cómodamente a veces se seca un poco la pasta y es difícil trabajarla y si vais dando en grudo esto va a resultar mucho más sencillo como podéis ver la parte de modelado lleva mucho trabajo pero paciencia por eso yo lo divido en varios días más si no tenéis mucha prisa eso sí como podéis ver cada vez que termino de modelar una parte la embadurno con ingrudo muy importante a medida que se vaya secando vuestro modelado vais a comprobar dos cosas uno que pierde mucho volumen y dos que se vuelve duro como una piedra para que veáis la diferencia entre lo que hice ayer y lo que acabo de hacer hace un ratito la parte de la derecha ya está seca y por lo tanto ha mermado ha perdido toda la humedad sin embargo la parte de la izquierda aún la conserva esto lo tendréis que tener en cuenta a la hora de seguir modelando y este es el resultado de nuestro modelado hasta el momento y vamos allá con el modelado del segundo cuerno sobre todo poner los cuernos en la posición más cómoda para vosotros para poder trabajar evidentemente como veis pues yo tengo un maniquí lo pongo sobre la cabeza eso sí pongo un poquito de cinta de carrocero para que no se mueva en absoluto y a continuar trabajando no hay otra para que veáis la evolución esta parte está seca y la hice hace unos cuatro días esta parte está hecha desde hace dos días y la parte de arriba es reciente como veis hay bastante diferencia entre una y otra pero no os preocupéis porque al final todo se verá de forma homogénea aquí os muestro el avance el cuerno derecho está casi terminado y el izquierdo aún lo tenemos en proceso un saludo un saludo Música 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 Muy bien, ya hemos terminado con el modelado, pero si no estáis contentos con el resultado, este es el momento de rectificar y añadir pasta de papel. Posteriormente lo dejaremos que seque totalmente, si es posible, al aire libre y que le dé el sol y ya podemos continuar con el siguiente paso. Música Bien, ahora vamos a pulir detalles como las puntas de los cuernos o cualquier otro detalle que creamos conveniente, para ello vamos a utilizar una herramienta multiusos como esta, si no la tenéis pues con una liza del 100 os va bien, eso sí, vamos a protegernos con una mascarilla y también unas gafas protectoras, ¿de acuerdo? Música Música Ahora, ¿os acordáis de esos alambres que habíamos puesto al principio para unir las diademas que no se nos movieran? Bien, pues es el momento de quitarlos, todos, absolutamente todos, porque ya no nos van a hacer ninguna falta. Música Vamos allá ahora con la pintura base de los cuernos, para ello vamos a utilizar pintura acrílica. Yo he escogido un color oscuro tirando a chocolate, si necesitamos diluirlo un poquito en agua para que penetre por todos los recovecos, lo haremos, lo fundamental es que esté totalmente cubierta por esta pintura base. Aseguraros de que no se vea nada de la pasta de papel, nada de periódico, si es así, no importa, le dais una segunda capa y listo. Música Y vamos con la capa de pintura decorativa de los cuernos, evidentemente la hago también con pintura acrílica y el color ya es cuestión de gustos. Yo exactamente no sé deciros el color exacto, ya que he hecho una mezcla, he mezclado marrón, con ocres, amarillos, el caso es que quería darle un aspecto como si fuese de hueso, ahora lo veréis. Y la técnica que utilizo es aplicar la pintura a trazos muy rápidos y solamente que penetre en los salientes, en el relieve del modelado, ya que quiero que la pintura base se vea. Música Como la superficie de las bases es muy lisa, al ponernos la diadema resbala con el pelo, así que voy a probar a colocar unas peinetas para que tenga mayor agarre. Es un experimento, así que veremos que tal. Bien, comprobamos la posición donde irá la peineta y con silicona caliente la uniremos a la base. Música Importante, a la hora de pegar las peinetas tened en cuenta que tenéis que dejar un pequeño ángulo entre la peineta y la superficie de la base para que pueda pasar el pelo perfectamente. Estupendo, me he probado la diadema y he comprobado que con las peinetas los cuernos se mantienen en su posición. En mi caso me va bien este método, pero quizás a vosotros os vaya mejor colocar una goma en los extremos de la diadema y sujetar todo el conjunto alrededor de la nuca. Eso ya es cuestión de cada uno, del peso de los cuernos, etc, etc, etc. Ahora ya podemos pintar las bases con la misma pintura acrílica que utilizamos para realizar la capa base de los cuernos. Música Una vez que ya estén secas las bases, ya podemos barnizar los cuernos con barniz en spray mate. A ser posible, lo haremos en un espacio ventilado y como protección nos pondremos gafas, mascarilla y guantes. Se me ocurrió que quedaría muy chulo si además de los cuernos, me caracterizaba con prótesis hechas por mí misma. Así que sin tener ni pajolera idea, me puse manos a la obra. La nariz la hice con un estilo fauno, mezcla control, con diferentes materiales caseros, además de con látex líquido. Y luego, pues me hice unas orejas con estructura de alambre, también varios materiales caseros y con mucha, mucha, mucha imaginación. Y este fue el resultado. En realidad, todo esto es un extra, pero si os interesa, más adelante podría hacer un tutorial de cómo hacer estas prótesis de caracterización. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el tutorial y lo pongáis en práctica. No dudéis en consultarme cualquier duda y espero sorprenderos muy muy pronto con un nuevo tutorial. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo y nos vemos. ¡Gracias!